de nuestra enorme preocupación por ir abordando todo el contexto de actores que tiene el sector y en particular aquellos referidos a las comunidades indígenas y campesinas a nivel nacional que por cierto tienen una especial atención por CERFOR y tenemos un muy grande interés por que nuestros protocolos también sean partícipes de la problemática que aborda a los pueblos indígenas a nivel nacional y que estos puedan garantizar por un lado la reactivación pero por otro lado que no se esparza adicionalmente más este virus, esta enfermedad que sensiblemente está atacando a parte importante de la Amazonía a las cuales les extendemos también nuestra solidaridad por los difíciles momentos que están ocurriendo Dicho esto y en virtud de que queremos hacer una presentación un poco más dinámica, más ágil hemos preparado dos presentaciones que se irán yendo de manera simultánea esta primera intención es parte de un programa que se va a ir desplegando las próximas dos semanas iniciamos el día de hoy con esta fase de información de los protocolos de vigilancia y control para el COVID y en las siguientes semanas vamos a desarrollar otros talleres, otros webinars ya más vinculados a actividades mucho más puntuales e incluso la próxima semana también tendremos algunos de ellos referidos a temas más de salud más médicos que por cierto son de interés de todos los usuarios voy a darle pase nuevamente a Javier para que él pueda hacer la presentación de los que van a ser nuestros presentadores el día de hoy ellos en conjunto con el equipo vamos a ir insumiendo todas las dudas las que ustedes puedan ir colgando por los chats que tenemos tanto en Zoom como en el Facebook Live y vamos a ir separando, filtrando estas preguntas para que al final de las presentaciones podamos abordar varias de ellas que sean de interés y las que no podamos resolver por un tema de tiempo lo que vamos a hacer inmediatamente va a ser generar un link con preguntas y respuestas para abordar todas las que nos puedan hacer llegar a través de los chats esto nos dará la posibilidad de identificar cuáles son sus principales centros de dudas y nosotros podamos absorberlos y durante el despliegue de la siguiente semana de nuevas capacitaciones podamos también abordar esos temas con mayor detalle bueno, muchas gracias Javier y por favor dar pase a los presentadores el día de hoy gracias Raúl a continuación quiero presentar a los ingenieros Manuel Salir Rosas y a la vez también al ingeniero Miguel Víctor Raigada quienes van a compartir con nosotros en esta tarde justamente como mencionó el ingeniero Raúl dos presentaciones algunas recomendaciones que quisiera dejar antes de las presentaciones es que las preguntas, interrogantes, dudas, inquietudes que puedan generarse las vamos a ir haciendo a través del chat podría darse a través del chat del Zoom esa es la primera opción para los que pueden acceder y a los amigos que se están conectando a través de Facebook Live también pueden dejar sus interrogantes como bien mencionó el ingeniero Raúl vamos a estar atendiendo a las inquietudes a través de diversos canales bien, entonces presento a Víctor Raigada para que pueda iniciar con la presentación Víctor, ¿qué tal? ¿nos escuchas bien? Sí, Javier, muchas gracias muy buenas tardes a todos es un placer, un gusto la verdad de poder compartir este momento para hablar de algo que realmente nos interesa a todos al sector, a la institución y al Estado es digamos a base del tema de la reactivación de las actividades forestales en Minagri y bueno vio previsto junto con MinSA sacar el protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en la actividad forestal digamos es muy importante porque básicamente lo que vamos a hacer aparte de lo que como industria forestal venimos haciendo es ajustarnos digamos frente a la necesidad de poder salvaguardar la salud de los trabajadores en los diferentes ámbitos en este caso nos tocaría básicamente hablar de las actividades que se realizan en la parte de bosque en plantaciones forestales y también en lo que son viveros y con con el compañero Manuel Salirrosas estaríamos hablando en la parte de de industria de transformación primaria siguiente Javier digamos para entrar en contexto la idea es conocer digamos más a fondo qué es lo que nos presenta este protocolo en qué medidas nos va a ayudar y agilizar digamos las labores forestales que realizamos en los diferentes ámbitos tenemos como primera el tema de base legal hablaremos de los alcances los lineamientos en sí preliminares y generales vinculados al acceso al bosque como les dije a la parte de plantaciones y viveros posteriormente lineamientos vinculados a la transformación primaria siguiente por favor entonces cuando hablamos en la parte legal todos tenemos ya presentes que esto el minsa lo aprobó mediante una resolución ministerial la 239 sin embargo hubieron dos modificaciones las cuales básicamente estaban predispuestas en el tema de edad de los trabajadores en su momento se hablaban de 65 años pero posterior a esto se puso 60 pero fue modificado nuevamente a 65 también se hablaba de algunas otras modificaciones pero al final quedaron bajo estos lineamientos en base a esta resolución del minsa minagri optó por ya el tema de la realización económica por la parte forestal sacando la resolución de 116 y la resolución 117 la resolución 117 bueno ya es la que aprueba los tres protocolos que saca con esta resolución la última la tercera habla sobre el protocolo de implementación de las medidas de vigilancia prevención y control en la actividad forestal bueno esto referida al COVID-19 por supuesto en ese marco nosotros estamos digamos analizando ya más a fondo estos lineamientos y cómo estos se adecúan digamos a las actividades que realizamos en el sector forestal bueno ahora que me acuerdo digamos es un placer haber conocido también que ya más de 50 empresas relacionadas al sector forestal ya han implementado digamos estos protocolos que estamos mencionando ¿no? siguiente por favor entonces este protocolo digamos está relacionado a las actividades directas que tenemos tanto en bosque en manejo que involucramos a la parte de plantaciones viveros todo este rubro pertenece a la parte de aprovechamiento forestal también consideramos esto a la parte de transformación primaria que más adelante ya lo va a estar detallando muy bien Manuel Salirosa siguiente por favor entonces de manera general lo que en parte dice este protocolo ¿cuáles son las responsabilidades de la empresa? en ese sentido se ha trabajado digamos en que la empresa tiene que garantizar la seguridad y salud en el trabajo de las personas pero al inicio de labores estas deben implementar medidas para garantizar la seguridad la salud cuya finalidad esencialmente es preventiva eso quiere decir bueno si vamos a realizar una actividad previamente debemos asegurar que el trabajador va a tener las condiciones digamos para evitar un contagio de COVID-19 y aparte tiene que tener las garantías de que dentro de las labores que realiza no va a tener digamos este problema nuevamente la empresa también debe contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo o una brigada que haga digamos el monitoreo de las actividades o del protocolo dentro de las actividades laborales ¿no? siguiente por favor seguimos entonces en el tema de responsabilidad de la empresa el supervisor o jefe del área en que labora el trabajador digamos replica las comunicaciones emitidas por el comité de salud eso quiere decir eventualmente se tiene que ir monitoreando a las personas que trabajan dentro de la industria el personal de salud es como la asistente social digamos reporta los casos sospechosos a las autoridades de salud pero digamos si nosotros tenemos una buena prevención al inicio con los trabajadores creo que vamos a ir cerrando nuestra brecha para cuando estos realicen sus actividades eso es lo que tenemos que ir optimizando en estas actividades relacionadas a la responsabilidad de la empresa siguiente por favor entonces ahora entramos a lo que se refiere a la responsabilidad de las personas dentro del trabajo ellos en sí se tiene que garantizar la seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad esencialmente está bueno dirigida a que tenemos que empezar a cumplir hábitos muy específicos definitivamente esta pandemia ha hecho que nuestras actividades cotidianas no sean las mismas y vamos a tener que cambiar muchas cosas y una de esas pues para evitar un posible contacto las personas tienen que adecuarse y lavarse las manos con frecuencia forma correcta con procedimientos y esto tiene que ser digamos realizado por la empresa me refiero a las capacitaciones que se deben dar cubrirse la nariz y boca como antebrazos o papel desechable de estornudar o coser eso ya es básicamente responsabilidad de las personas en realidad tenemos una serie de responsabilidades que tenemos que ir asumiendo y cada una de estas tienen que ser manifestadas con previas capacitaciones e informaciones evitar por ejemplo el salud de manos abrazos besos en la mejilla entre otras que bueno solía ser nuestra costumbre pero lamentablemente todo está cambiando ahora y tenemos que digamos para salvaguardar nuestra salud tenemos que asumir todas estas condiciones ahora ya no podemos dar abrazos nada simplemente cuidarnos hasta que salga una posible vacuna en un periodo creemos no muy largo siguiente por favor ahora siguiendo con las consideraciones a cumplir antes del retorno de las actividades esto es muy importante que se tiene que tomar en cuenta que en algún momento ya lo he mencionado en la parte legal es sobre las consideraciones que se tiene que tender antes de empezar a a laborar por ejemplo el tema de la edad mayor a 65 años esto en algún momento fue un poco controversial porque en principio se estaban considerando el estado consideró posterior a esto el tema de la edad a 60 años pero digamos a a hubo un problema la gente no está de acuerdo porque muchas personas perderían su trabajo porque 60 años todavía mucha gente se considera que podemos laborar y en base a eso sacaron nuevamente una resolución ministerial la si no me equivoco la 283 en la cual nuevamente se modifica esto igualmente con el tema del índice de obesidad para una persona el IMC que también lo habían reducido a 30 pero lo volvieron a poner a 40 y aparte de eso creo que es muy importante bajo estas circunstancias que las empresas tienen que considerar el tema de otras enfermedades por ejemplo el tema arterial cardiovascular cáncer obesidad asma enfermedades respiratorias en fin un sinnúmero de enfermedades que usualmente son digamos propensos a tener mayores dificultades si es que llega a haber un contacto con el COVID 19 siguiente por favor ahora los lineamientos preliminares básicamente estaríamos hablando de implementar medidas que garanticen la seguridad en el trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva esto digamos empuja a la elaboración en sí de un plan del plan que todos estamos o tenemos la responsabilidad de hacerlo para poder acceder digamos a las actividades forestales como digo el cual debe contemplar actividades acciones e intervenciones que aseguren su cumplimiento ¿no? el plan para la vigilancia y prevención del COVID será remitido al Minagri para su verificación y aprobación a través de la mesa de plataforma creada por el Ministerio de Cultura digamos estos serían los pasos específicos que se tendrían que tomar que al final también lo vamos a detallar ya con un poco más dinámico con una infografía y nuevamente el Minagri realiza la presentación del plan al Ministerio de Salud y posteriormente el Zonafil le tercería la fiscalización y supervisión del cumplimiento de estos siguiente por favor en temas de delineamientos generales lo que ya hemos hablado en un principio en el trabajo netamente es muy importante realizar estas actividades pero quiero aclarar algo que cada espacio de trabajo me refiero al tema del bosque de plantaciones de la misma transformación primaria o de viveros definitivamente van a tener sus particularidades y van a tener que ser asumidas en base a cómo se realiza esa actividad pero eso no quiere decir que cada uno tiene un centro donde suele reunirse las personas digamos bajo ese contexto ahí es donde tenemos que concentrar nuestras lineamientos generales referente al tema de la limpieza desinfección en este caso campamentos evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores lavado desinfección de las manos que debería ser obligatorio tiene que ser así bueno la sensibilización es que eso tiene que ser dado siempre medidas preventivas de aplicación colectiva también y la medida de protección personal también tiene que ser pero va más allá a una obligatoriedad de la persona siguiente por favor ahora dentro del protocolo hemos tratado de resumir las disposiciones generales para la empresa y ahora nos vamos a concentrar un poco en tema más específico que es lineamientos para la vigilancia prevención y control en el desarrollo de la actividad forestal donde se muestran tres lineamientos básicos uno es el específico para la fase de aprovechamiento maderable no maderable actividades en viveros y plantaciones el siguiente es el lineamiento específico para transformación lo va a desarrollar Manuel Salirosa por último el lineamiento específico para la fase con comercialización en esta etapa estaríamos viendo estos dos lineamientos previos siguiente por favor ahora entonces en base al lineamiento específico para la fase de aprovechamiento forestal de ahí podemos desglosar tres lineamientos exclusivamente de esta actividad no solamente forestal plantaciones y viveros el lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo que es muy importante el lineamiento de medidas preventivas para la aplicación colectiva y el lineamiento de medidas de protección personal claro como les he mencionado este lineamiento de medidas de protección personal tiene sus particularidades y lo vamos a ir definiendo en las siguientes diapositivas siguiente por favor ahora el lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo todos en campo en una plantación en un vivero conocemos cómo son las infraestructuras para realizar la actividad forestal por ejemplo en campo tenemos campamentos volantes tenemos campamentos permanentes pero sin embargo debemos garantizar que estos campamentos sean adecuados para las personas que van a laborar ahí digamos en el sentido de que la desinfección sea bastante minuciosa el espaciamiento entre trabajador también lo tengamos considerado y muchas cosas como ya mencioné en un principio van a cambiar generalmente en las actividades forestales siempre hay un momento de esparcimiento en el campo por ejemplo algunos cuentan con canchas de pulvito algunos tienen una zona para jugar cartas entre otras actividades que son que digamos de alguna otra forma unen al equipo pero lamentablemente bajo este contexto muchas de estas actividades van a cambiar y vamos a tener que ser rigurosos en el tema de este protocolo para no contagiarnos de COVID-19 ¿no? Siguiente por favor Ahora el siguiente lineamiento que marca este punto es sobre las medidas preventivas y aplicación colectiva Ahora tenemos concesiones tenemos concesiones forestales plantaciones viveros muchas de ellas ingresamos por río y muchas de ellas ingresamos por tierra existe un protocolo para el cuidado del trabajador que ya suele estar realizando su actividad en el bosque pero muchas veces hay grupos que tienen que llevar alimentos medicamentos combustibles al sitio de trabajo y ahí es tener mucho cuidado digamos en estas en estas fases que se van a tener que no haya contacto con las personas que están ingresando de afuera con los que ya están en el campamento y que digamos esos momentos no sean tan amplios simplemente sería dejar lo que se tiene que dejar y regresar al punto donde iniciaron la actividad también se puede ver acá que tendríamos que incluir medidas para mantener una correcta ventilación en los ambientes cerrados bueno en los campamentos nosotros siempre vemos que las áreas son muy abiertas pero muchas de estas suelen tener las camas o los mojiteros pegados para realizar la actividad forestal eso también se tendría que regular de acuerdo a este protocol digamos reducir al máximo la 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 el posible contagio que podría darse entre una y otro personal ¿no? siguiente por favor ahora lineamientos de medidas preventivas de protección personal esto es exclusivo de la resolución 300 239 de Probel Minza que se tiene que promover el uso de protección facial mascarillas y lentes esto es muy importante no compartir objetos personales ya que los EPPs tienen que ser exclusivamente de cada trabajador sea cual sea su sitio de labores por otro lado también las consideraciones están aunque por ejemplo tenemos un maquinista y hay algunos momentos que se dan a otra persona para que lo utilice esto tiene que ser bien desinfectado o si es posible solamente esa persona que realiza la actividad con una maquinera permanezca en su puesto siempre siguiente por favor entonces en este punto yo quisiera darle el pase al ingeniero Manuel Salvia Rosas para que pueda continuar con la presentación muchas gracias buenas tardes con todos muchas gracias por la participación realmente estamos bastante preocupados en un tema de iniciar las actividades y sé que estos mecanismos van a ayudar para un buen desarrollo respecto a la implementación de las medidas de vigilancia prevención control frente al COVID-19 realmente hay que destacar lo mencionado por Víctor Regada es las responsabilidades de las empresas como ellos vienen implementando el tema quizás antes de COVID como han venido implementando el tema de su comité de seguridad y salud en el trabajo es fundamental y justamente el protocolo entonces es necesario que aquellas empresas que de repente no han ido implementando pues ahora es más rigurosa en el cual se tiene que desarrollar y justamente con los comités de seguridad y salud son los que se desarrollan esta actividad no es solamente la empresa sino es entre el gerente de la empresa o los responsables de la empresa y los trabajadores también mencionó el tema de las responsabilidades individuales de las personas como se está cumpliendo como como personas nosotros tenemos la gran responsabilidad de cumplir estos procedimientos no como debemos implementar el tema del uso de las mascarillas los lentes el tema también de distanciamiento cada vez que podamos iniciar una actividad en el sector y el retorno de las actividades que es fundamental y que todos necesitamos realizar nuestras actividades y lo también lo mencionaba en el tema de bosque que es lo fundamental con esas pautas yo creo que los titulares de títulos habilitantes puedan ya ir implementando su plan de actividades y este plan de actividades que va a estar suscrito a las actividades que vienen desarrollando como muy bien lo he dicho hay títulos habilitantes que son las concesiones forestales las comunidades nativas los predios privados y bueno eso va a estar enmarcado de acuerdo a las actividades que realizan ya sea a nivel de empresa que a nivel de personas ahora nos toca mencionar el tema de esta parte de lineamientos que es la parte de transformación de productos forestales maderables y no maderables como verán ustedes es una amplia gama de actividades que se desarrollan en este sentido exclusivamente el tema de la madera donde tenemos presentes en tres departamentos principales que es Loreto Ucayal y Madre Dios donde se hace la primera transformación pero también tenemos otros departamentos que vienen desarrollando como es Julín tenemos a Martín y también en algunos que están desarrollando esa nueva y entonces el tema de transformación primaria estoy reiniciando y intentando una vez más transformación primaria es importante es importante como lo mencionó Víctor el tema de limpieza y desinfección de los centros de trabajo y esta es una responsabilidad directa de la empresa pero que va acompañado también con el comité de seguridad y salud para que ambos puedan desarrollar y se puedan cumplir lo mencionado anteriormente entonces como cumplimos el tema de la vigilancia la vigilancia pues lo desarrolla el comité de seguridad y salud y luego también tenemos el lineamiento de medidas preventivas que debemos hacer para prevenir justamente el desarrollo o la transmisión del virus entonces hay varias medidas que se deben implementar por ejemplo sabemos que la actividad que desarrollan los centros de transformación mayormente están los trabajadores no se encuentran juntos pero en el momento que ellos van a ir a desplazarse a tener una reunión a desplazarse a los comedores en el momento de ingresar a los centros de trabajo de repente hay un hacinamiento entonces hay que mantener la distancia también lo mencionó en el tema de la medida de protección personal es fundamental eso yo creo que eso nace ya de cada persona qué responsabilidad tienen el cuidado del momento que tienen que implementar para iniciar sus actividades es similar al tema cuando uno recibe la capacitación en el tema de seguridad y salud las capacitaciones de parte de los trabajadores y del comité establecen mecanismos establecen cronogramas mediante también de difusión como ellos lo vienen desarrollando entonces es importante la relación que hay entre los trabajadores y la empresaria para poder cumplir estos procedimientos adelante por favor la siguiente lámina entonces uno de los lineamientos principales es prácticamente la desinfección del centro del centro de trabajo el centro de trabajo una vez que ya empecemos a elaborar pues que nos permitan tener una limpieza y que nos permita desarrollar bien nuestras actividades como lo mencionaba también la capacitación al personal no que implementos deben utilizar en el momento por ejemplo de usar los equipos los equipos que vamos a ver en este caso por ejemplo el responsable de la cerradera cada momento que va inicia sus actividades tiene que desinfectar su área de trabajo también los que utilizan los montacargas también tiene que desinfectar también sus maquinarias en el momento su cabina donde va inicia sus actividades también es importante mantener el distanciamiento mantener donde realmente se encuentran los trabajadores el desplazamiento donde ellos van a iniciar sus actividades y evitar nuevamente el hacinamiento de personas que realmente esto puede contribuir a un tema de contagio rápidamente entonces hay funciones que debemos cumplir tanto la empresa que brinda todas las facilidades para la implementación de los equipos y materiales y los equipos de seguridad y salud y los trabajadores que van a de alguna forma van a mantener la vigilancia y el control del uso de estos equipos adelante por favor medidas preventivas como ya se ha venido mencionando es el tema también de reducir el aforo de las personas un ambiente saludable comedores que de repente vamos a tener que o van a tener que reestructurar de repente en dos horarios bueno eso es un manejo que dependiendo de la actividad que viene desarrollando cuánto de personal tienen el uso de los equipos de seguridad y salud el uso de mascarillas que se están implementando el uso de los lentes que realmente es principal y el distanciamiento por ejemplo acá tenemos una de las gráficas o tomas que ya hemos podido percibir entonces en esta actividad de transformación primaria prácticamente el distanciamiento de ellos por su misma naturaleza de trabajo pues si se encuentran distanciados solamente hay que cumplir en el momento de que uno se desplaza en los comedores o tener reuniones o en el momento de salida o de ingreso adelante nuevamente el uso de los de las medidas de protección personal contra el COVID bueno ya lo explicó bastante bien Víctor aparte de los equipos de seguridad y salud que uno se viene implementando es importante también las mascarillas y los lentes el eje principal para evitar el contagio de el COVID 19 entonces mascarillas vamos a tener de repente en el mercado de diferentes marcas pero hay que realmente seleccionar las mascarillas quirúrgicas que realmente se exige para evitar los contagios adelante bueno es importante cuando hemos hablado del tema de los titulares de títulos habitantes hemos hablado de los centros de transformación también la norma contempla el tema de la comercialización los mecanismos los lineamientos perdón los lineamientos tanto para el título habilitante centro de transformación y comercialización las exigencias son las mismas también hay la parte transversal que tenemos dentro de la actividad que es que está considerado dentro de los lineamientos es los servicios conexos los servicios que dan por terceros que realizan las actividades pues ellos también tienen que cumplir el tema de la seguridad el tema de la desinfección de los centros de trabajo lineamientos de seguridad para la sensibilización de la prevención del contagio en los centros de trabajo hay que prevenir porque ustedes saben muy bien que en estos momentos difícilmente no tenemos un análisis para saber si tenemos el COVID-19 o si estamos transportando pues esto realmente en estos momentos lo que nos nos ayuda es la prevención la seguridad para la protección personal nuevamente que lo hemos explicado el tema de las acciones preventivas colectivas que también se ha desarrollado los lineamientos de salud para la identificación de sintomatología COVID-19 que también es un proceso que hay que cumplir pues este es con un apoyo pues de de apoyo de personal de salud que también dependiendo de la cantidad de trabajadores pues las empresas van a tener que comprar también alineamientos de salud para la obligación de lavado y desinfección de desinfección de las manos no esto es ya prácticamente es una dinámica que se está haciendo cada día y que la mayoría de las personas ya lo conocen pues esto hay que replicar siempre y dando instrucciones a los demás compañeros que trabajan dentro del sector y decirles bueno tenemos que cumplir con esta medida también el alineamiento de seguridad y salud y vigilancia que ayuda también en el tema de cómo está organizado la empresa y cómo se va a desarrollar el cumplimiento luego tenemos el alineamiento generales para los servicios convexos adelante por favor tenemos los alineamientos generales y ahora vamos por la parte específica los alineamientos específicos de los servicios conexos en la actividad forestal ya sea para títulos habitantes ya sea para centros de transformación para plantaciones dentro de las actividades contempladas entonces es importante que estos alineamientos se desarrollen en el plan de actividad por ejemplo tenemos los alineamientos de clasificación de espacios de atención cómo están desarrollados cómo están enmarcados cómo hace el desplazamiento para la atención al público o atención a una determinada acción que se va a hacer dentro de la labor de clavar también tenemos el alineamiento de control de actividades durante la jornada laboral qué actividades se va a desarrollar posiblemente tengamos que en un tiempo de ocho horas tenemos acostumbrados a trabajar con una cantidad de personas pues por el espacio reducido se va a tener que reducir quizás hasta el 50% ¿no? en sí son alineamientos exigentes que se deben dar a nivel de los servicios conexos ¿no? en sí es en general todo lo que hemos podido explicar con Víctor en estos pasos y tener en cuenta para la presentación del plan ¿no? del plan de las medidas de vigilancia prevención y control pues hay unos pasos a seguir ¿no? uno de los primeros pasos es la elaboración mismo del plan tener su club activo ¿no? el tercer paso es presentar el plan al Ministerio de Agricultura y que el Ministerio de Agricultura lo va a evaluar y luego también de acuerdo a lo que se ha presentado y el correo que uno ha hecho presente pues el Ministerio de Agricultura va a responder aprobando el plan y automáticamente nos va a dar un enlace al MISA para poder tener el número de registro del plan aprobado ¿no? eso en general es los pasos del protocolo que tenemos aprobado en el sector forestal y lo importante es cumplir estos alineamientos que cada día conforme estamos pasando en nuestras actividades estamos aprendiendo a desarrollar en parte muchas gracias y estaremos dispuestos a algunas preguntas que se puedan dar respecto al protocolo de implementación gracias bien agradecemos a Víctor Raigada y a Manuel Salirrosas por compartir con nosotros estos alcances relacionados obviamente con el protocolo que en estos momentos se convierte pues en un documento importante para la implementación de medidas de vigilancia prevención y control frente al COVID-19 una vez más hay algunas de las personas algunos presentes que están formulando sus interrogantes a través del chat entonces esto nos está sirviendo para que nuestros colegas en unos minutos puedan estar obviamente respondiendo absolviendo a las consultas e inquietudes que se genere esto en un primer momento porque también hay otros canales que vamos a tener que necesariamente ir atendiendo en la medida que se presenten estas inquietudes nunca habíamos estado previstos para una situación como era la pandemia creo que es a nivel nacional pero hay experiencias obviamente muy muy importantes que se han ido cogiendo que se han ido obviamente implementando a lo largo de toda esta gestión que se viene haciendo entonces lo más importante es la suma de esfuerzos que se viene dando en estos momentos en ese sentido es tan importante vuelvo a reiterar de que de repente podamos sumar ¿por qué? porque hay dos etapas que desde luego tenemos que realizar la primera está relacionada con acciones de sensibilización de difusión para que la población entera pueda conocer obviamente y poco a poco pues ir nuevamente retornando a las actividades laborales sin embargo hay otros procesos que van a implicar mayor planeamiento mayor esfuerzo relacionado con fortalecimiento de capacidades toda vez que implica monitoreo implica acompañamiento implica la evaluación misma de cuánto estamos mejorando en cuanto a los logros de repente qué resultados vamos alcanzando en ese sentido se van a dar también algunas acciones de capacitación inmediatas las cuales van a estar orientadas a que algunos actores aliados inclusive podamos sumar en el esfuerzo de poder atender a la mayor cantidad de la población de profesionales de pobladores que son parte de los actores que conforman los actores forestales y de fauna silvestre muy bien entonces vamos en estos momentos Víctor y Manuel van a estar alternándose y van a de alguna manera ir respondiendo a algunas interrogantes que desde ya están formuladas a través de este canal que es el chat seguramente atender en estos momentos a la inquietud de todos es un poco por la misma vía en la que de repente no nos permite conjugar inmediatamente con todos los presentes pero vamos a indicar el canal adecuado donde se va a publicar donde se estará mencionando incluso estas preguntas y respuestas preguntas y respuestas que a medida que se va implementando se van a generar mayor cantidad de preguntas pero lo más importante que el CERFOR se ha plasmado en estos momentos se ha propuesto es de atender todas las consultas necesarias muy bien Manuel Víctor de repente han cogido alguna de las preguntas que ya están formulando si no si Javier justamente acá tengo una pregunta que realizan dos colegas que menciona de cuáles son los criterios básicos considerados para el plan de vigilancia prevención y control frente al COVID-19 bueno básicamente si podemos ver el protocolo vemos que tiene seis anexos y justamente el anexo número 3 muestra la estructura del plan de vigencia donde podemos ver que mencionan los datos de la empresa datos del lugar de trabajo datos de servicio estaríamos hablando básicamente sobre ese anexo 12 2 2 2 3 5 7 Adelante, Manuel. De título habilitante y los centros de transformación. Son ellos, entonces, los que vendan servicios o llamados conexos, prácticamente ellos no estarían presentando un plan, pero sí tendrían que cumplir al plan establecido o elaborado por los centros de transformación. Sí, Manuel, gracias. Víctor. Sí, justamente estoy viendo una consulta sobre el tema del uso de las mascarillas, que básicamente está más dirigido al tema de protección. Bueno, mi colega manifiesta el tema de la N95. Claro, por supuesto, es una de las mejores. Y por ser una de las mejores, lo que en un momento se habló, pasaron por, digamos, información general. Por ser una de las mejores, estas mascarillas deberían estar más inclinadas al uso de los médicos y enfermeros. Si bien es cierto porque la protección les da más al estar en contacto directo con un enfermo. Sin embargo, los que hacemos labores diarias, trabajadores, podríamos usar una mascarilla, digamos, que nos proteja, pero básicamente que no sea una de esas características. Ahorita, en estos momentos, ese tipo de mascarillas son una de las más escasas y deberíamos, creo yo, dar prioridad a que los médicos, los enfermeros, que son los que están en la línea principal frente a este virus, deberían ser los primeros en utilizar. Pero, digamos, hay otras mascarillas que también protegen. Vamos a estar en un ambiente regulado porque vamos a prevenir, eso es la idea, y podemos utilizar mascarillas, digamos, de mejor, menor rango. Hay otra pregunta también que quisiera avanzar, que habla sobre los procesos críticos y dedicados a la actividad forestal para su implementación. Ahí podemos hablar también que dentro de los anexos, el anexo 6 es lo que nos da referencia a eso. Tenemos procesos en la actividad forestal con mayor exposición a 10, y nos hace un enunciado de 15 preguntas, o alternativas, perdón, donde nos manifiesta desde el ingreso y salida del personal, maquinaria de campo, hasta control de tráfico de productores, consumidores en mercados. Ese anexo está relacionado a esa pregunta. Bien, Víctor, aquí hay una pregunta, voy a trasladar la pregunta de Joni Reategui. Con respecto a la fiscalización que va a estar a cargo de Zunafil, ¿en qué momento lo va a realizar? Ya que el personal y las actividades se dan en el título habilitante. Con respecto a la apropiación del plan COVID, ¿tiene que estar dentro de un sistema o plan de gestión de seguridad del trabajo con el que tiene que contar la empresa? Nos menciona. Ahí hay dos preguntas. Con respecto a las supervisiones, he visto que alguien le dio una respuesta, creo que fue Raúl, si no me equivoco. Pero digamos, Zunafil va a hacer sus supervisiones de manera aleatoria, y también sacó sus resoluciones en la cual indican de cómo se va a ir dando esto, dentro también, considerando la pandemia, ¿no? Víctor, gracias, gracias Víctor. Hay una pregunta que le hacen a Manuel, ¿no? Dice, ¿es obligatorio que las empresas tengan su plan de seguridad como documento de consulta para elaborar el plan de prevención del COVID? Bueno, muy buena pregunta. El plan se elabora con el Comité de Seguridad y Salud, ¿no? O sea, porque es una responsabilidad entre los trabajadores y los empresarios. Entonces, ¿por qué? ¿Quién alza la vigilancia del cumplimiento del plan? Justamente es parte de los trabajadores que tienen que estar monitoreando el cumplimiento de los demás trabajadores que están ahí, ¿no? Entonces, es importante revisar bien lo que con respecto al Comité de Seguridad y Salud, cuáles son sus funciones que tienen que realizar, también la elección que tienen que realizar cada dos años creo que está establecido, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una tarea que lo tienen que realizar ambos, ¿no? Y el cumplimiento, ¿no? Y también es importante lo destacado cuando se habla de personas, ¿no? Uno como persona, qué responsabilidad es tiene, ¿no? Claro, Manuel. Esa fue la pregunta de Mila. Hay una pregunta que nos hace también Sammy Mejía. Se menciona que los titulares de títulos habilitantes que son personas naturales deben presentar una declaración jurada que sustente la vinculación con el sector agrario a la página del Minagri para que lo evalúe y lo apruebe. Pero, ¿qué pasa con los que no realizan esa declaración jurada? ¿Se les prohibirá seguir laborando? Bueno, el tema es que tenemos que cumplir y Zunafil es una institución que va a supervisar y, bueno, prácticamente va a sancionar a aquellos que no se cumplan, ¿no? Igual como tenemos en el sector forestal, ¿no? Tenemos a Ocifor, si no cumple va a haber una sanción, ¿no? Y va a depender de la gravedad de incumplimiento que va a tener entre eso la persona natural que tiene un título habilitante, ¿no? Quería aprovechar también una de las preguntas cuando habla de comunidades nativas, ¿no? Hay que tener en cuenta que una comunidad nativa que realiza una actividad de aprovechamiento es un título habilitante, ¿no? Por lo tanto, debe cumplir lo establecido en el plan, ¿no? Entonces, debe elaborar su plan, pero, y ahí está los, la situación de los conexos, ¿no? Los servicios, o sea, ¿quién va a operar? Entonces, ese plan que está aprobado tiene que cumplir las empresas que van a desarrollar el aprovechamiento forestal. Gracias, gracias Manuel. David Moreno también nos hace una pregunta. ¿No serían más útiles las mascarillas industriales, teniendo en cuenta que las plantas de primera y segunda transformación contienen muchas partículas de madera en el aire? Y las mascarillas, ¿y las mascarillas de tipo sanitario están hechas de un material no apto para estos ambientes? Claro, Javier. Definitivamente existen mascarillas para diferentes actividades, hechas para diferentes actividades, desde las más básicas hasta las más especializadas. Hace un momento hablamos de la N95, que básicamente son de uso médico. Ahorita hablamos de mascarillas industriales. Definitivamente vas a ser mucho mejor en la actividad maderera, ya que vas a estar frente a polvo de madera y otros componentes. Sin embargo, te pueden ir protegiendo para estas actividades, pero para el uso regular dentro de tu campamento o grupo social que puedas tener en el trabajo, básicamente podrías solamente tener una que te proteja. Porque también el uso continuo de las mascarillas, ya que te están cerrando la cara, produce, digamos, la aspiración de CO2 y en algún momento eso puede causar desmayas también. Por eso es recomendable adecuarse a mascarillas preventivas más que todo, ¿no? Gracias, Víctor. Dana Pérez también nos deja una interrogante. La empresa cuenta con 13 personas que realizan las actividades en bosque, título habilitante, concesión forestal maderable. Contando al gerente general, me dice. La RM0-117-2020-MINAGRI, en el ítem 7, segundo punto, menciona que dos personas a más pueden conformar el CSST. La MR2-39-2020-MINAGRI, establece que menos de 20 trabajadores es el empleador quien es el responsable de este comité. Con estas consideraciones, ¿puede el gerente ser juez y parte? Yo creo que acá va por un tema de responsabilidad, ¿no? Así formemos un equipo de seguridad, si tengamos 100 personas. Pues yo creo que en este momento es principal la responsabilidad de cada persona, ¿no? Por ejemplo, si tienen menos de 20 personas, definitivamente va a ser complicado que el gerente esté constantemente revisando, viendo a los trabajadores que están cumpliendo, ¿no? Yo creo que es una tarea de nosotros y una tarea de todos de poder implementar, usar los equipos de seguridad contra el COVID-19. Desde luego, Manuel. El ingeniero Óscar Melgarejo también nos hace una interrogante. Las empresas, y usted está muy relacionada con lo que mencionabas, Manuel. Las empresas que trabajan en comunidades nativas, ¿están obligados a presentar su plan de vigilancia, prevención, control frente al COVID-19? En este contexto, para el inicio de actividades, las comunidades nativas, ¿están obligadas a presentar también un plan o es solo suficiente el de la empresa? Bueno, el plan, según el protocolo, establece que solamente dos presentan el plan, ¿no? Tanto el titular de título habilitante y el centro de transformación. Entonces, por eso que se menciona, ¿no? Si es una comunidad nativa, definitivamente tiene que presentar porque es un titular de título habilitante. Va a ser una actividad de aprovechamiento. Aunque realmente la actividad lo realiza un tercero, ¿no? El plan va a permitir que un tercero que desarrolle esa actividad lo tiene que cumplir, ¿no? Entonces, por eso que cuando en el anexo 2 establece quiénes son los servicios conexos, entre ellos, por ejemplo, podemos citar a los proveedores de maquinarias y equipos, proveedores de insumos, proveedores de combustible, servicios de transporte, servicios de secado preservado, servicios profesionales, regencias o consultorías, servicios de aprovechamiento. Servicios de supervisión, servicios de supervisión, verificación o control, ¿no? Entonces, cualquier actividad que se desarrolle en el lugar, en el área de aprovechamiento, ya sea una comunidad o un título, perdón, una propiedad privada, ya sea una concesión forestal, definitivamente se tiene que cumplir lo establecido por el titular de título habilitante. Gracias, Manuel. Voy a formular dos interrogantes. Una de Alonso Córdoba y la segunda del ingeniero Hugo Madueño. Alonso nos dice, ¿cuál es el mecanismo para conformar el Comité de Seguridad y Salud? Y Hugo Madueño nos dice acerca de que, en referencia a las consideraciones a cumplir antes del retorno del trabajo, obviamente que menciona sobre el IMC, igual a 40 mayores a 65 años, ¿no? O sea, IMC, índice de masa corporal, 40, ya vemos muchos, creo, ¿eh? Mayores a 65 años y otras enfermedades mencionadas. La consulta nos dice, ¿quién lo certifica o simplemente es una declaración jurada del trabajador? A ver, a ver, Manuelito, si puedo... Sí, adelante, por favor, adelante. Bueno, digamos, en este caso la empresa es responsable de poder determinar estas condiciones de sus trabajadores. Ahora, lo que se manifestaba sobre el tema de la edad de la persona, si es mayor a 65 años, podría presentar una declaración jurada, porque para poder acceder a trabajar, que es donde él se responsabiliza con las acciones que puedan estar ocurriendo, que ocurran, ¿no? Bueno, pero la condición está dada para que las personas mayores a 65 años, por ser población en riesgo, digamos, no podrían formar parte del equipo de trabajo en esta actividad, ¿no? Ahora, por el tema del índice de masa corporal que hablábamos hace un momento, en realidad, en la resolución 265, si no me equivoco, la habían bajado a 30, pero también hubo algunas propuestas, porque muchas personas, pues, claro, somos robustitos y tenemos un poco más de índice de masa corporal. O sea, volvió con la 283 a ser 40, pero también se considera a personas que tienen obesidad de grado 1, 2 y 3 de población en riesgo. Justamente por eso es que se está considerando estas consideraciones, valga la redundancia en este punto, ¿no? Ok. Con respecto a la pregunta de Madueños, en el cual, si es simplemente una declaración jurada, pues, este, dentro del protocolo establece que siempre se va a hacer un sistema de trazabilidad como lo que hacemos en el bosque, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos un poquito más hacia atrás, el tema de qué pasa si sucede un accidente, ¿no? Definitivamente el Ministerio de Trabajo hace las investigaciones por qué ocurrió este accidente. Similar va a pasar con el Ministerio de Salud, que si va a encontrar un trabajador que tenga complicaciones dentro del trabajo, pues, va a haber un incumplimiento que se han hecho dentro del plan establecido y que, bueno, por alguna actividad que no se cumplió de parte de los trabajadores o de parte de la empresa, van a ser sancionados. Gracias, Manuel. También, socializar dos preguntas más, dos interrogantes creo que son importantes. Nos dice Jorge Carranza, el procedimiento para el plan de vigilancia y prevención para los servicios de levantamiento de datos del censo comercial, evaluación de PPM o investigación dentro del título habilitante, ¿se tramitan igual? Bueno, ese es un tema que lo estaba desarrollando en el cual se va a hacer un trabajo de investigación o se va a hacer una actividad dentro de un título habilitante. Si lo voy a hacer dentro de un título habilitante, pues, ¿quién lo va a desarrollar? Si lo va a desarrollar la propia empresa, va a hacer el inventario, va a hacer el censo forestal, pues, tiene que estar contemplado en su plan, ¿no? Y si va a hacer un tercero, que va a hacer la actividad, pues, tiene que cumplir el plan establecido por el titular y titular. Bien, gracias, Manuel. Hay una siguiente interrogante. Estoy dando lectura a las interrogantes y también nuestros colegas están haciendo la explicación respectiva para poder justamente expresar dos cosas. La primera, nosotros hemos tenido algunas dificultades técnicas, por lo cual no se ha podido salir a hacer la reproducción a través de Facebook Live. Entonces, la grabación de este momento la vamos a reproducir a través de los canales correspondientes, páginas y redes. Obviamente, en cuanto estemos terminando el evento y podamos, obviamente, descargarlo desde el lugar donde estamos haciendo la grabación. Siguiente pregunta. Sammy Mejía nos dice, se mencionó que se realizará evaluación de la condición de salud de los trabajadores previos al regreso al trabajo. En esos casos, ¿está propuesto la realización de pruebas de descarte del COVID-19 a los que regresan a labores? Sí, sí. En la parte inicial del protocolo se hace manifiesto sobre este punto. Algunas empresas lo están asumiendo, digamos, que hacen la prueba a sus trabajadores antes de ingresar. Digamos, les hacen la prueba y les tienen en cuarentena un periodo de una semana a dos semanas, que dos semanas es lo más adecuado. Con eso, digamos, estás garantizando que estás llevando a gente que no se te va a enfermar, porque estás haciendo una prevención al hacer este análisis previo. Y estás llevando gente a campo que no va a enfermarse, a menos que tenga contacto con otra persona. Es imposible en campo ya que ahí solamente va a estar la gente que estás llevando, ¿no? Muchas empresas, como ya mencioné, están asumiendo ese tema. Los transportes, digamos, el distanciamiento en el transporte, no parar en lugares donde hay poblaciones, irse hasta el punto de trabajo, quedarse ahí durante el periodo que corresponda y nuevamente salir. Esa gente definitivamente no va a contraer el COVID, porque estás manteniendo todas las condiciones para que estén bien, ¿no? Claro, Víctor. Traslado la siguiente interrogante. ¿Los títulos habilitantes en comunidades nativas tienen adicionalmente que cumplir cuestiones específicas, debido a que son poblaciones vulnerables? Ahí va la pregunta, ¿no? De Alonso Córdoba. Sí, bueno, yo creo que en sí el protocolo no establece exclusivamente cuáles son los mecanismos, lineamientos, procedimientos que tiene que cumplir exclusivamente la comunidad. O sea, no está enfocado al protocolo así, pero lo vamos relacionando nosotros al titular de título habilitante, ¿no? Son aquellas comunidades que desarrollan una actividad de aprovechamiento forestal. Entonces, sí, hay procedimientos que hay que cumplir, claro, en el tema de las comunidades nativas, por un tema especial, pero ya con esta actividad, pues, necesita de tener un plan para que pueda desarrollar tanto ellos como un tercero que pueda realizar la actividad. Claro, Manuel. Alex nos plantea y nos comenta, ¿no? Para las personas naturales que tienen títulos habilitantes, ¿también es necesario que implementen el plan? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Es un título habilitante. Hay muchos titulares de título habilitante, pues, que no realizan la actividad de aprovechamiento. Pero acá lo contempla claramente y la única forma de regular es a través de los títulos habilitantes en el sector forestal, ¿no? Entonces, el sector forestal tiene ya una base de datos, quiénes son los titulares de títulos habilitantes, en qué tiempo vienen desarrollando sus actividades, hasta cuánto tiempo, de repente es a un año, puede ser a cinco años, puede ser a 40 años renovables. Entonces, ya el marco habla en general, ¿no? Claro, solamente para complementar, si hablamos de la reactivación forestal en este caso, y vamos a trabajar dentro de la pandemia, debemos garantizar, digamos, la salud de los trabajadores que van a estar subiendo eso, ¿no? Por lo que se respalda lo que habla Manuel, que sí, definitivamente tiene que implementarlo. Gracias, Víctor. Abimael Alvarado nos pregunta, ¿no? Aquí tiene una interrogante. Respecto a las comunidades nativas y campesinas, que son titulares de los títulos habilitantes y o están inmersos dentro de los títulos, según sea el caso. Si bien es cierto, la norma establece que cada empresa y titular deben formular su plan COVID-19. La mayoría, por no decir todas, las comunidades no cuentan con comité de seguridad y salud en el trabajo, y menos aún con personal capacitado en temas de salud, de seguridad y salud. Y se sabe que los comuneros designan a representantes, trabajadores, que acompañan a los trabajadores de la empresa la etapa de aprovechamiento. ¿Cómo va a facilitar la autoridad forestal para que las comunidades puedan formular el plan COVID-19 de manera que se pueda cumplir de manera práctica? ¿Qué mecanismos va a implementar para garantizar el cumplimiento de la RM 117 de 2020? Como les dije, las comunidades tienen un tratamiento muy especial, ¿no? Que se sale prácticamente de este marco, ¿no? Pero hay que entender que las comunidades, este, cómo van a desarrollar sus actividades, ¿no? Si realmente ellos van a hacer el aprovechamiento, o no lo van a hacer, o va a ser un tercero, ¿no? Y yo creo que son las estrategias que se van a tener que implementar de acuerdo a las condiciones de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, sí, la comunidad tiene 100 personas que representan a la comunidad, pero cuando se hace una actividad de aprovechamiento, pues, no participan todos, ¿no? Participan de repente 10, 15, ya no sería, pues, este, ellos que realizan la actividad directamente. Entonces, tendría que haber un tercero que va a realizar la actividad, pues, se conoce muy bien que ellos tienen también todo un procedimiento de cumplir con respecto a la implementación de los equipos de seguridad y salud. Entonces, eso yo creo que más adelante se va a ir reforzando todos estos temas que todavía están, todavía iniciándose. Y yo creo que poco a poco vamos a ir ajustando con respecto al tema de las comunidades nativas. Claro, bajo esta respuesta que da Manuel, si bien es cierto, sabemos que la mayoría de las comunidades nativas no suelen trabajar solos. Siempre hay un acompañamiento de un empresario, de un organismo que les ayuda, digamos, a realizar sus actividades. Bajo ese criterio, digamos, es cuestión de ir viendo los mecanismos de cómo vamos a implementar estos comités dentro de las comunidades sin que ellos se vean afectados también, ¿no? Eso tendríamos que entrarlo ya a la discusión más a detalle para estos casos. Gracias, Víctor. Gracias, Manuel. Hay en cola muchísimas interrogantes más que, como bien habíamos mencionado, estaremos comunicándoles, socializando a la vez también ese tipo de interrogantes que se van presentando, con el propósito de que se deje el mensaje con bastante claridad para que así pueda haber también ese ida y vuelta entre quien implementa el plan y quienes orientan de una manera mucho más clara y transparente. En ese sentido, agradezco a todos quienes nos han planteado sus inquietudes. Esto, una vez más, reitero las disculpas del caso para todos los amigos que no pudieron acceder a través de Facebook, ¿no? Sin embargo, vamos a estar presentando a través de la página web, obviamente, la grabación de hoy. Y en los próximos eventos, no solamente vamos a acompañarnos entonces de Zoom, sino también de otro reproductor que tenemos para transmisiones en vivo, como es The Live Stream. Y es bastante sencillo porque solamente hay que darles el enlace. Ustedes con el enlace acceden y de inmediato, a través de, ya sea por celular o cualquier otro dispositivo, laptop o tablet, van a poder también acceder y también hacer las preguntas correspondientes. Desde ya, muchísimas gracias a cada uno de los presentes. Estamos tomando en cuenta cada una de las interrogantes para así poder también comunicarnos y dar respuesta. Para finalizar, solo agradecer una vez más a cada uno de los presentes. Igualmente, al ingeniero Víctor, a Manuel, a Raúl, a Sonia, también González, que ha estado tratando en todo momento de dinamizar este tipo de actividades. Y las gracias. En nombre de la dirección ejecutiva también del CERFOR, manifestarles los saludos a todos los presentes y obviamente desearles salud, sobre todo. Manuelito, palabras finales. Gracias. Gracias. Y bueno, yo creo que la implementación de este plan va a ayudar muchísimo a reactivar el sector forestal que lo necesita con mucha urgencia. Y creo que acá es buena la participación de todos los profesionales que están inmersos en actividad, los empresarios. Y creo que esto va a permitir una dinámica constante en el sector. Muchas gracias a todos. Víctor. Está sin micro, Víctor. Está. Nuestro amigo Víctor está con el micrófono apagado. Sí. Sí. Ah, disculpen. Ahora sí, Víctor. Disculpen. No, muchas gracias. Igualmente, como lo dijo Manuel, ha sido todo un placer haber estado participando de esto, que no es la última, es más bien la primera. Se va a trabajar más a detalle esto y también agradeciendo y felicitando a las empresas que ya están presentando su protocolo. Ya más de 50 lanzas aprobadas y esperamos que en el transcurso se puedan ir implementando más. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos. Muchísimas gracias una vez más. La siguiente semana también estaremos igualmente con otras actividades y desde ya también anunciamos la publicación de manera muy pronta para poner a disposición un formulario. Entonces, puedan registrar sus datos y de esa manera poder estrechamente estar más comunicados con cada uno de ustedes, con cada uno de los diferentes profesionales y pobladores que las actividades forestales y de fauna silvestre están muy vinculadas en su día a día. Muchas gracias y hasta pronto, entonces. Gracias. 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 Gracias a ustedes.